Ellos están jugando y son felices. Sus corazones también lo están. Corazones felices, desde la infancia, son corazones más sanos cuando lleguen a adultos. Cada año, podrían evitarse entre 4 y 5 millones de muertes si todas las personas fueran más activas físicamente. La infancia, con juegos y deporte, son las bases de la adultez, con menos sedentarismo y más salud cardiovascular. Hoy, el 81% de los adolescentes no cumplen las recomendaciones mínimas de actividad física necesarias para la salud. La Federación Argentina de Cardiología te propone fomentar los hábitos saludables de tus hijos desde sus primeros pasos. Eduquemos para que jueguen hoy y así evitaremos muchos de los infartos del futuro. Nuestra pasión es cuidar. Cuidalos. Nuestra pasión es cuidar.